¿Sabías que la hacha suena? Dos mil... Con el Cáceres Como el Cáceres Petit negros unidos son 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 Cáceres Bueno, yo creo que hemos estado muy bien atrás Hemos sabido llevar el partido a... Bueno, al ambiente que a nosotros nos convenía Que era un partido duro, de contacto, agresivo Porque bueno, ellos tienen jugadores con experiencia Pero también tienen gente joven Podíamos llevarles a ese terreno Para endurecer el partido Que al final los chavales tuvieran que pensar Y yo creo que en ese sentido hemos estado muy listos Hemos cometido errores en la primera parte Sobre todo en el rebote Creo que nos han pedido seis rebotes ofensivos Pero cada vez nos han castigado con alguna canasta En los dos últimos cuartos lo hemos mejorado Creo que solo han sido dos En los últimos veinte minutos Creo que hemos estado bastante... Muy clarividentes atrás Y adelante Sabiendo explotar nuestras posibilidades El tener a un jugador nuevo Tiempo en la cancha Delimitan algunas situaciones tácticas Porque no nos conoce No conoce nuestro juego todavía Pero creo que hemos sabido encontrarle Y hacerle fácil el primer partido Pero sobre todo atrás Atrás hemos estado sin un desgaste grande Independientemente de que haya podido anotar Sergio Porque tiene mucha calidad Juega muy abierto Arrastramos a los grandes fuera Bueno, en líneas generales estoy satisfecho Porque creo que es una continuación Del trabajo que estábamos haciendo Independientemente de que partido de esa noche Estuviéramos menos o más acercados ¿Preguntas? ¿Qué pasa en el tercer cuarto? Bueno, pues yo creo que subimos un poquito Nuestras líneas defensivas Hacemos duro Jugamos con mucho contacto La bola no circula Y no son capaces de triangular Después de los bloqueos directos Con las facilidades que ellos lo hacen Y que en algunos momentos lo pudieron hacer En los dos primeros cuartos Ellos juegan muy bien Todos sus detalles ofensivos Y si no estás a un nivel de actividad muy grande Te castigan Y nosotros hemos estado muy listos en ese sentido Saltando, cambiando en los momentos importantes Llegando a la ayuda y recuperando Y mejorando en el bloque ¿Qué nos ha permitido? Pues correr Jugar con ritmo Nosotros cuando jugamos sin ritmo Nos cuesta anotar Nosotros necesitamos tener siempre Están un pelín casi acelerados Cuando nos han metido a la zona Ha habido un momento En que había alguna duda Porque ellos presionan Un a uno, tres, uno Que te saltan al dos contra uno Y en ese momento está Barraco En pista Y es que ni siquiera hemos podido entrenar Un solo día con él en la zona Nos hemos quedado un par de minutos parados Pero luego lo hemos solucionado Y hemos estado muy listos Todos, además Todos O sea, no es que hoy Porque yo ahora me pongo a pensar En todos los jugadores Que han salido a la cancha Y todos lo han aportado Entonces eso me da Me da mucha tranquilidad Y me da mucha alegría Porque me parece que los chavales Están haciendo un esfuerzo grande ¿Cómo has costado la vida de agua De Pérez? Es que es muy complicado Porque ellos juegan Con cuatro jugadores abiertos Y juegan muchas situaciones De bloqueo directo Van muy rápido Y caen muy rápido En la continuación Y con lo cual ¿Qué ocurre? Es que bueno Los relevos Los relevos se hacen Prácticamente imposibles Hemos decidido Cambiar en algunas situaciones Y en otras Hacer show O sea, pararlas un poquito Y no saltar tanto al camino Y hemos tenido La suficiente actividad Para poder llegar A poder pararlas Pero bueno Yo creo que es un jugador Que si le buscan Al final encuentra Y anota Pero yo creo Ganar a la jugada La verdad es que no es fácil Y hoy hemos estado A un buen nivel ¿Se veis de inicio En el inquieto titular Para darle confianza? Bueno, es que Lo necesitamos Y como necesitamos La mejor forma De que él sepa Que yo personalmente Cuento con él Y que quiero que se meta Cuanto antes En el engranaje del equipo Es Soltarle Y bueno Yo creo que ha tenido La mala fortuna De hacer las dos Las dos faltas Pero Que le han sacado De partido Pero sí que Me ha gustado Que luego Cuando ha vuelto a entrar Independientemente De que yo Le voy a apretar Y que quiero Que nos ayude En las dos partes Del campo Porque yo creo Que va a ser Puede ser un jugador Importante Si da ese paso No es fácil Jugar Cuando has tenido Un solo entrenamiento Y En un partido duro Contra el líder Estoy satisfecho Del trabajo Que he hecho De esa forma Tú ves El inicio Del tercer cuarto Y dices Madre mía Otro tercero Maldito De los otros partos A ver si A golpe también La racha No bueno Sí Pero Yo creo que Mucho Yo hablo Hablo mucho Con Para mí Que mis bases Entiendan Cómo tenemos que jugar Es fundamental Y Yo le estoy insistiendo Sobre todo A José Marcos Que lo que necesitamos Es el ritmo Él muchas veces Ha habido momentos En que me lo podía dar Por otra cosa Pero estaba optado ¿No? Estaba por Demasiado tiempo Demasiado tiempo en pista Pero nosotros Si jugamos con ritmo Si jugamos con situaciones De pocos segundos De que todo el mundo Sea participativo Pues somos un equipo Bastante Más difícil de defender Que si vamos Casi siempre a situaciones De 5.5 En medio campo Onde podemos ser Más Más previsibles Eso ahora Pues Lo estamos entendiendo Mejor Y Todo el mundo Puede aportar Ofensivamente Que eso Para un jugador Es importante Sentirse importante Adelante Zornocha No estaba dentro De lo que he visto Pues la brada Estaba dentro De lo que he visto Es que Zornocha José A mí me parece Un muy buen equipo Y nos ha ganado aquí Y nos ha ganado por ahí Y nos ha vuelto a ganar aquí Independientemente De que a nosotros El hecho de que nos faltara Luis Nos Casi nos desconcentró Aunque allí empezamos Muy bien Pero un equipo Veterano Muy veterano Que sabe jugar Sabe jugar Sabe jugar Y nosotros Cuando no estuvimos Por encima del marcador Nos costó Nos costó Con demasiados errores Pero bueno Es que Yo lo he dicho muchas veces Nosotros podemos ganar A Fuenlabrada de 20 Pero podemos ir a Fuenlabrada Y perder Y puede venir aquí A la Berri y perder Y podemos ir El siguiente a Badajar Y ganar O sea No Yo quiero quitarle A mis jugadores Esa presión De que todo lo que no sea ganar Es un fracaso Es que no estoy de acuerdo No estoy de acuerdo Una cosa es que yo sea Que sea optimista Y sea donde estés Y sea donde estoy En el Cafres Que es un equipo Con tradición Que estemos en Les Platas Y otra cosa es que mis jugadores Se sientan con la presión De ganar siempre Pero eso no hace nadie Y en esta liga No, no tenemos esa obligación Tendremos la obligación De jugar lo mejor posible De estar al 100% siempre Y si estamos así Tendremos opciones de ganar Pero podremos perder Claro Y entonces cuando necesitaremos A todos Pues la ayuda Del público De De la prensa De la directiva De todos Porque esto es una cosa De todos Por eso Mi afán es proteger A mis jugadores Protegerlos Jugadores cuando dan todos Yo iré a muerte con ellos Y quiero quitarle Esa presión De Patinazo En Zornoche No Se pierde en Zornoche O se puede perder Hablábamos sobre todo Que este partido Es importante Porque si se perdía Relativamente Se decía A la primera plaza Que era un poco lejos Bueno La victoria Se sigue manteniendo Intacta Bueno Intacta Hemos hecho una cosa Hemos ganado Y luego hemos ganado La Verás Que eso es muy importante Yo estaba pendiente En los últimos dos minutos De que me fueran cantando Los nueve puntos Que nos ganaron allí Entonces eso es muy Para mí era muy importante Esto puede dar muchas vueltas Pues la Bradara tiene lesiones Y tendrá partidos En los que sufrirá Entonces Yo quiero plantearme Esto partido a partido Ahora es Guadalajara Guadalajara es un equipo durísimo Posiblemente el más duro De la liga Que lleva los partidos A 60 puntos Bueno Pues habrá que ir allí Y estar al mismo nivel De intensidad Y luego Veremos a ver En la última jornada Donde estamos Si tenemos que jugar Pelear por un puesto Determinado en el playoff Ojalá Tengamos la opción De estar primero Pero si no estamos primero Pues no pasa nada Habrá que llegar Lo mejor posible Para jugar en las mejores condiciones Del playoff Pero ahora mismo Solo pienso en Ahora mismo Solo pienso en Guadalajara Guadalajara ¡Gracias! 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 ¡Gracias!